Sí, me puse la rosa ahí, viste, me la trajo la Fabiola. Fabiola González, la chinganera que está aquí. Hola a todo el mundo. Y Pancho Mena, productor y director del video que quedó realmente hermoso. ¿Cómo están, chiquillos, hoy día? Muy contentos. Súper felices. Muchas gracias por la invitación. De nada, pues, por supuesto. La idea es que conversemos de esto porque justo en la mañana hablamos de que en el rechazo de su campaña no hay ninguna creatividad. Y es tan de mala factura que es todo. ¿Cómo es imposible creerles? No sé si vieron eso. Que habla por sí mismo. Y yape, que hicieron como vuelvo. Es demasiado ordinario. En cambio esto es una canción original. Contemos de qué se trata, quiénes son los autores todos. Ya pues, esta cueca, la cueca de la Pruebo, que estamos estrenando hoy día aquí en este programa maravilloso, la escribió Manuel Sánchez, el payador Manuel Sánchez, gran payador chileno. Él hizo la décima y también hizo la cueca. Luego yo le puse la música y nos juntamos con Las Comaires, un dúo de cantoras pero espectacular. Sí. Finares dúo, dos guitarristas también maravillosos y dos músicos más que son Daniel Leiva y ahí está Ignacio Veroíza. Y armamos el arreglo musical de esta cueca. Uy, hay más gente que no se quiera. Sí, es que pasé esto, no te imagináis ese video. Estuvieron tres días grabando, Pancho, cuéntame un poquito de eso. Comenzamos, bueno, primero por supuesto que hay un todo trabajo creativo desde el proceso de la construcción de nuestra compañera. Del trabajo musical, de la producción musical. Fue una experiencia que duró con toda esta locura porque nosotros tenemos una historia previa. A ver. Nosotros con Fabiola. Y lo vamos a contar aquí. Claro, hoy día se va a contar la historia de cómo partió todo esto. Que nos trajo muchos sabores. Esto nace porque nos conocimos durante el proceso de la primera prueba de aprobación. Perfecto. Claro, después del estallido y todo esto nos conocimos con Fabiola. Y después de un proceso de mucho trabajo creativo, tomamos la decisión de hacer la cueca ciudadana de la prueba. Genial. Entonces armamos toda una producción. Por supuesto, Claudio, nuestra compañera Fabiola, la chinganera, se encerró. Dijo, voy a trabajar algo. Y pasó un tiempo y me dijo, la tengo. Buenísimo. Y vamos al estudio y organizamos el estudio y grabamos. Bien, acércate un poquito más al micrófono. Salió el video, sí. Es que nosotros empezamos a soñarla. Estoy haciendo un perfil. Empezamos a soñarla de mucho tiempo antes. Claro. De muchos meses empezamos a soñarla. Entonces este trabajo, y cuando ya estrenamos la primera cueca ciudadana de la prueba, obviamente nosotros, que ya habíamos trabajado en las campañas, en las franjas y todo, nos volvimos a encontrar y le digo, Fabiola me dice, tenemos que, vamos por la segunda patita. Y así nace la cueca ciudadana de la prueba de salida. Qué buena, maravilloso. Oye, pero espéte, entonces, han hecho dos. Claro. Y eso implica tiempo, te implica, bueno, plata, pero plata puesta como, no gasto así como, o sea, uno lo gasta, pero en el fondo uno lo pone ahí, porque uno no se va. Y plata también. Sí, igual. Por eso, igual. Sí, claro, una producción. Sí, por eso lo digo. Hay equipo acá, hay gente, hay técnicos, hay artistas. O sea, aquí hay mucha inversión en todos los sentidos, pero nosotros tenemos un compromiso muy... Eso te iba a decir, responde a un compromiso al final del día. Pero claro, es un compromiso y es amor, finalmente. Nosotros amamos lo que hacemos y yo venía pensando para acá, cuando me preguntan la constitución, la nueva constitución, yo decía, como a los 13 años yo desperté políticamente. Empecé como a cachar en el país que vivía y todo lo que estaba pasando. Entonces, yo debo llevar 20 años soñando este momento. Qué loco. Entonces, claro. O sea, ¿cuántos años estuvimos diciendo, no, es la constitución, aquí cambia la constitución? Entonces, aparece esta posibilidad y nosotros que somos curiosos y comprometidos, dijimos, pero tenemos que hacer algo, ¿cómo vamos a estar solo? Claro. ¿Solo ir a votar? No, tenemos cosas que hacer. Yo como artista siempre tengo cosas que hacer desde lo social, porque es mi fuente de inspiración como folclorista. Entonces, ahí empezamos a soñarlo hace meses. Así es. Y tal como dice el Pancho, yo me encerré a trabajar. Es que eso denota algo, porque en el fondo tú confiaste antes en la pega nuestra, porque nosotros podríamos haber entregado el borrador y tú haber dicho, me cargas, te lo voy. Podría haber sido, legítimamente, decirse, es que no me gusta el producto de lo que salió. Pero tú confiaste en nosotros antes, y eso se agradece, porque en fondo, tú sabes, yo me tocó trabajar en eso. Entonces, había una confianza en quienes estábamos ahí, que lo que íbamos a sacar iba a ser algo que le iba a servir al país, que iba a emparejar la cancha, que iba a buscar la justicia social. Entonces, hay un doble, hay un doble como... Mérite. Mérite. Gracias por la palabra. Claro. Además que es súper incongruente pensar que no fuera bueno, porque nosotros mismos elegimos a los constituyentes, ¿no? Es como una cuestión lógica. Es como cuando esta gente del rechazo después aparece de constituyente. Claro. La cubilla es que quería... O sea, realmente un chiste, como... ¿De qué estamos hablando? Ellos entraron a boicotear en el proceso. Obvio. Eso está claro. Obvio. Y acá vemos una... Mira que, además, es tan bonito el video porque le ponen acento a ciertas cosas, ¿no? Eso lo decidiste tú, Pancho, a raíz de lo que escribió la chinganera. Son copias de artículos, ¿ah? Sí, por lo tanto, están los artículos de los niños, las niñeces y de la naturaleza, del agua, específicamente. Sí, estos son señales que ocurren durante el proceso creativo y de rodaje. Ya. Estábamos filmando en un lugar maravilloso, en el Maipo, en los maitenes, y realmente nos encontramos con el agua. Y el agua, obviamente, nos habló. Ya. Y cuando parte esta idea creativa, yo siempre le digo a Fabiola, cuando escribe toda esta maravilla, yo le digo, esto es futuro, es para los niños. Estos niños, acá tienen que estar los niños presentes. Porque nosotros ya somos hijos del rigor, de la dictadura, hemos vivido todo. O sea, nosotros a Paliado ya nos fuimos. Sí. Entonces, que esto sea una transformación social, cultural, política para las nuevas generaciones. Y por eso están los niños en este video participando y le entregan a nuestra compañera querida, le entregan esta nueva constitución, que es lo que se viene después del 4 de septiembre, por supuesto. Y es lo que nos queda hacer también, siempre nosotros, que trabajamos en el arte, tener, como ustedes también, que trabajan en medios de comunicación. Claro. Nosotros estamos creando, estamos componiendo, Pancho está dirigiendo su trabajo audiovisual, pero siempre estamos con la oreja abierta. Siempre estamos en la escucha. Atentos. Si nosotros dejamos de escuchar, entonces ya no vamos a poder hacer lo que hacemos. Claro. Y en eso estamos sumamente conectados. El trabajo de Manuel como poeta popular, ya 30 años de trayectoria, lo ha hecho ser una voz súper importante, una voz de los que sobran. Súper importante. Y no es chiste. Y no es chiste. Entonces, yo creo que está todo muy relacionado, lo que estamos haciendo. Ahora, me encanta que cuando estaban grabando, cacharon, mira el agua. El agua tiene que estar. Sí. Le ponemos. Mira a los niños. Eso es escuchar, ¿viste? Eso es estar a la escucha. Sí, eso es estar a la escucha. Los niños tienen que estar. Están. Los niños. ¿Quiere hacer una preguntita, Hassan Akran? Mira que está ahí desde el estudio 5 de la Banda de la Cesar. Con esa... Mira, la biblioteca que tenemos. No te habíamos que lo mostrar. No, ¿qué se pasaron? Ahí me imagino que está el libro de Fabiola González, la chinganera. Pero, por supuesto, aquí está, de hecho. Mira. Muchas gracias. Nunca más solas. Nunca más solas que me lo trajo hoy día. Y que la Ale presentó. Sí, y yo el mío se lo había regalado a la Machi. Se fue a la Machi, quien con nada se lo regalé. ¿Quiere preguntar algo por allá, Hassan Akran? Desde el estudio 2 de la voz de los que sobran, aquí estoy acompañado con todos estos lindos libros. Sí, quería preguntar por cómo fue ese proceso de producción de esto, que al final se ve tan lindo todo, que al final el momento en que... Porque como estaba diciendo Daniel, al final esto es un cheque a futuro, que uno tiene la confianza de hacer eso. Pero cómo fue el proceso más bien creativo de decidir de hacerlo de esa manera, de hacer un... Ya, yo voy a responder porque Pancho dice que no escuchó. No, no escuché al señor González. ¿En serio? Sí, está. Pero mira, con la respuesta vas a saber lo que preguntó. Sí, yo me imagino. Él preguntó por el proceso creativo, básicamente. Mira, cuando nace la idea con Pancho de hacer esta obra, yo le planteé a Manuel Sánchez que hiciera la letra, porque es fuerte de él, y somos un buen complemento letra y música nosotros. Entonces yo le dije, mira, esta cueca tiene que ser un gesto de amor. Esto no es una cueca de reclamo, de protesta. No, es que ya pasamos por esa etapa. Este es un gesto de amor, de fe, de esperanza. Eso es lo que tiene que decir la letra. Y yo también voy a hacer una música alegre, que no represente solamente a un sector de la población que escucha cueca, sino en general a un país. Entonces tiene hartos elementos como de la cueca más campesino, de la cueca guasa, pensándolo como que fuera más masiva. Y desde allí se fueron sumando los distintos artistas que están, que son todos artistas muy capos cada uno en su área. Y yo digo que todas estas cosas que nosotros hacemos ciudadanos son gestos de amor, porque cada uno deja su tiempo y pone su creatividad y su talento al servicio de esta obra, que no es para enriquecernos nosotros, sino es para aportar a una transformación social en que tenemos todos que ser protagonistas. ¿Si no para qué? ¿Con todo sino para qué? Claro, y de ahí se suma la mirada maravillosa de Pancho, que hace todo el trabajo audiovisual, con toda la expertise de los tantos años que llevan esto. Y que hay mucha gente y mucha gente también, ¿no? Sí, claro, bailarines. Eso es importante porque claramente, claro, lo que convoca primero una preproducción de un trabajo como este, que ya viene con un buen contenido, porque aquí hay un desarrollo de contenido que claramente nos entrega ese proceso de la música. La música hoy día es la que nos habla, la que nos invita. Y el audiovisual y la cinematografía que ustedes pueden ver es lo que reconoce a la música como un elemento que llama a la ciudadanía. La canción es la que nos está diciendo para dónde va el camino. Entonces yo cuando entendí y conversé esto tanto con Manuel como con Faiola, es que claramente nuestro trabajo principal era demostrar que la juventud, los adolescentes, son el camino. Y por supuesto que el agua es un bien común para todos. La cultura es el camino que nosotros tenemos y que está presente. Yo agradezco que por primera vez en una constitución se hable de cultura, cosa que nunca había ocurrido. Entonces es maravilloso que todos puedan leer el artículo 92 completo, donde queda clarísimo por qué la cultura es una necesidad vital de la vida. Me encanta. Había una canción completa. Ahí se suma la voz de Ale, que la vieron ahí ustedes cantando, toda una cuequera de tomo y lomo. Oye, qué difícil cantar cueca. Le decía el otro día a Daniel Muñoz, me lo encontré también en una cosa ahí de Ñuñoa, me dijo, no, me dijo, sí, pues, si no, cualquier cosa. Pero súper bonito, yo muy agradecida de que tú hayas querido participar en él. Sí, por supuesto. Porque la Ale es una voz muy importante como mujer, es una voz importante en este país y además es una voz hermosa. Qué mujer más talentosa tenemos aquí, cantante, activista, periodista, concejala y acortada. Sobre todo por el proceso de postproducción de sonido fue muy bueno. El trabajo fue rápido, fue muy ágil. Así que eso también se agradece. Yo que me tocó vivir toda esa etapa, desde la mezcla, la masterización, la grabación también, fue notable. Y por supuesto que es importante siempre agradecer a todos los humanos, recursos humanos que estuvieron detrás de este gran proyecto. Yo no podría dar nombres ahora porque se me va a quedar alguien afuera, pero todas las familias que participaron, todo el Distrito 12, toda la gente que se sumó, como dijo Fabiola en el inicio, que es un compromiso. Acá no hubo un tema de interés, no vino un señor privado con la maleta ni con el maletín a ofrecer dinero para hacer esto. Esto es un trabajo ciudadano, esta es una producción ciudadana. Aquí se sumaron todos porque vieron que había un buen proyecto de contenido. Obviamente yo no quiero hablar de lo otro que sucede en ese porcentaje menos de gente que cree que manteniendo todas sus posibilidades y privilegios podamos seguir como estamos. Pero hay una ciudadanía tremenda. La provincia cordillera, Distrito 12, se puso con la Cueca Ciudadana de la Pruebo. Y todo ese material que ustedes ven con la niña en la feria, en el mundo de la salud, eso es el Distrito 12. Todos comeraron, salieron a la calle y nos apoyaron. Desde el Maipo, desde los Maitenes, hasta la Floría, la Pintana, Puente Alto, participaron todos. ¿Dijiste los Maitenes? ¿Está por ahí arriba? Claro, por supuesto, ahí, hasta allá llegamos grabando. Y por supuesto que el mural de la familia Veragua, que es un trabajo que hicimos para las parlamentarias de la Prodignidad del PC, también es un trabajo que hicimos también en la Casa Estudio Sergio Steger. Entonces, y todo esto se desarrolla creativamente desde el conocimiento de decir, acá hay un buen trabajo contenido. Mira, está Lonco Noam Obando, dice, hermosa la Cueca, buena Ale, César Villalobos, tiquitiquití. Ya llegaron los bots con el tremendo ají. Es decir, al marzo dice, hermosa Cueca, hermoso video, hermoso, genuino. Apruebo, Sotelio. Hermosa décima la del inicio, me encantó la Cueca, tiquitiquití. Rafael, su fan, dejen el link de la Cueca para compartirlo. Estamos compartiendo a través de todas nuestras redes sociales. Mónica Domínguez, muy hermosa la Cueca, la creatividad del apruebo no tiene límites. Marcela Guzmán, a los del rechazo no se les ocurre nada bueno, por eso atacan. Lilian Marte dice, el ex convencional Stingo se lució en Constitución Maule el sábado 20. Muchas gracias y felicitaciones por su trabajo constitucional. María Cecilia Darmendrail dice, me encanta este programa, pero porfa pongan una quinta silla para Hassan, que pueda estar en el estudio con ustedes. Se nos pierde y sus análisis son necesarios. Es que Hassan no está porque no tengamos una silla, no está porque, por una cosa del aforo, podemos estar solo cuatro aquí en este estudio. Pero justo tiene que pasar. Porque Daniel tiene que ir a dar una entrevista para Argentina. En Instagram dice, papes66, me encantó la Cueca, un mensaje de alegría y de celebración de la prueba. Quiero la Constitución, hashtag la voz aprueba. Recuerden que hoy día estamos regalando cuatro constituciones. Mr. Kenyon dice, like 311, dice, deseo esa nueva Constitución. Ah, estos son los ganadores. Los ganadores del concurso. Dando la información. El concurso. Pero es que estaba, yo pensé que estaba en el comentario. ¿Desde cuándo tuvimos esa información? Es escandaloso eso. Oye, pongamos la Cueca de nuevo, ¿no? Aprovechando que estás aquí ahora, a mi lado, pongamos la Cueca de nuevo. Y además va a quedar, por supuesto, en todas nuestras redes sociales. Pero vamos a escuchar de nuevo la Cueca Ciudadana de la Prueba. Aquí está. En septiembre me renuevo y me proyecto al futuro. Con el caminar seguro, con el caminar seguro, con la esperanza que elevo. Por mi Chile digo apruebo, pues quiero en cada rincón. Ver alegre el corazón de mi gente en libertad, hasta que la dignidad sea la Constitución. Porque el futuro se siembre lleno de hermandad y vida. Lleno de hermandad y vida, este 4 de septiembre, voto a prueba de salida. Juntos construiremos un nuevo Chile, porque lo aprobaremos miles de miles. Juntos construiremos un nuevo Chile, por la igualdad, la paz, el medio ambiente, la dignidad. Nueva Constitución, fuerza y razón. Señoras, señores, por un Chile nuevo, por niños y niñas, el cuarto yo apruebo. ¡Abrero! Ahí está. Muy emocionado. Sí, hoy me emocioné ahora. Sí, me pasó. Qué emocionado me siento. Y saber que todo esto es para el futuro. Sí, ya más tan bonito cuando cada mano se une para un trabajo colectivo para los demás. Exacto. Porque esto lo podemos hacer, no sé, yo escribo, canto y tú vas y me grabas. Pero no tiene el mismo espíritu que tiene algo colectivo que es para eso. Esto es para que nos unamos como pueblo. Sí, claro. Para que levantemos esta carta juntos, para que dejemos de andar peleando por redes sociales. Porque cuando tú haces las cosas así, con este amor, resultan hermosas. Mirarte, gente, está emocionada aquí. La Yarim Contreras dice, yo igual me emocioné, dice. Miriam Contreras, o ya Nedel, dice, lloré. Ruth Riquelme dice, mientras sacaba la basura de los shafts, voy bailando, dice. La Ruth que es divertida. Más linda. Y es súper hermoso porque, claro, porque están los niños, porque se ven distintas personas, porque sabemos que esto nace de un entusiasmo ciudadano. Los bailarines están bailando ahí una cueca hermosísima, muy elegante, ¿verdad? Sí, la chinchinera. La chinchinera. Qué linda ella. La chinchinera, claro. Muy linda ella. Parte de una tradición tan antigua y generalmente dirigida por varones. Imagínate una mujer. Hoy día hay tantas chinchineras en Chile. Están lindos eso. Preguntan mucho si va a salir en la franja. Mira, ese fue un gran tema. ¿Por qué? Porque claramente tendrían que darnos un día completo para nosotros. Ah, porque es muy larga. Claro. Pero sí, por ejemplo, lo que hicimos es que vamos a estar en Twitter y tuvimos que hacer una edición para estar en Twitter. Porque la obra completa dura tres minutos. Claro. Entonces, imagínate, tendría que quitarle un espacio al rechazo que yo creo que le haría bien. Igual es súper raro. Si le saco un poco el rechazo, capaz que pase algo. Es súper raro poner una cueca, un pedacito de una cueca. Y la décima tampoco me da. Entonces, y pensamos al final también la cerrada de la Comaire con el final de los niños. Es muy complejo. Aparte que hay una cosa de estructura que yo he aprendido mucho con Fabiola y Manuel y eso no se puede. Claro. Sí, pues eso es muy importante. Eso, yo estoy aprendiendo, soy un aprendiz, por eso que cada vez me acerco más al mundo del folclor y yo estoy respetando mucho todo eso. Entonces, cuando me dijeron, oye, vamos a la franja, yo le dije, primero tengo que hablar con la creadora. Es verdad. Con la jefa. Oye, hay varias cosas que tengo que avisar. Primero que va, esto va a quedar en nuestras redes sociales y también va a quedar en nuestra programación. Nosotros dentro de nuestro sitio web tenemos, aparte de que quedan 14 días, que vamos a ir con este contabilizando, vamos contabilizando cada día, ¿no es cierto? Aparte de eso tenemos un banner donde están todas las cosas que tienen que ver con la nueva constitución, ¿verdad? Toda nuestra campaña, porque nosotros abiertamente hemos hecho campaña por el apruebo. Claro. Ahí está, está la propuesta constitucional, ¿verdad? Que también pueden entrar y bajarla, pueden ver cuál es su local de votación en voto informado, pero ahí está, revisa los artículos de la nueva constitución, ahí dice propuesta constitucional y dentro están todos los videos. Y ahí también va a quedar la cueca de la apruebo. Muchas gracias. Junto con los otros videos de Oiga, Maravilloso. Ofe, del niño, ex niño poeta, hoy joven antipoeta. Exactamente, todo eso va a quedar ahí. Buenísimo, gracias. Nos sigue escribiendo el público, dice muchas cosas. Cristóbal Lagos dice que Hazán baile cueca, dicen que baila muy bien. Eso sí es una mentira, flagrante. Boris Eichín dice, este trabajo colectivo de la cueca de la apruebo también incluye ese bello mural de los Veragua. Saludos al viejo Jorge Soto Veragua, que me imagino es parte de esa creación. Así es, lo dije, de hecho. Y Johanna Yanquileo. Lo mencioné. Lengua de señas. También nuestra compañera. Rogual Radiante dice, qué maravilla de cueca, también hay un conjunto de música barroca con una obra de la apruebo y Pancho Sanzo tocando la trutruca al final. Puro arte en la apruebo, dice. María Soledad Ponce dice, la cueca de la apruebo se agradece, gran trabajo colectivo, con chicha y empanada, más ganas dan de aprobar. Viva Chile, dice. Juan Barrera dice, después de esto tan bonito, ahora mismo voy a hacer la fila para aprobar. Muy entretenidos los comentarios de nuestro público, que le encantó la cueca de la apruebo, así que para que también la estén viralizando, la hagan viral, ¿no? Va a estar también en mi canal de YouTube, La Chinganera. Ya se estrenó a las 11.30 de la mañana. Ahí busquen la cueca ciudadana de la apruebo en el canal de YouTube, La Chinganera, y compártanlo. A propósito, nosotros partimos el programa hablando de la falta de creatividad del rechazo en su campaña, porque el fin de semana salió una campaña muy nefasta, con un tipo que dice que a él le pegaron, le dispararon, como un crimen de odio, pero que él termina por amor diciendo que no va a demandar al tipo. No lo va a denunciar, por amor. Yo dije, o sea, ¿te acordás que te dije? Me pareció que estaba mal actuada, mal facturada, como que no te emociona porque es mala la factura. Entonces nos están mandando información, dice, gravísimo, la franja del rechazo presentó una historia como real, siendo que todo es mentira. Alejandro Merino nunca fue trans, nunca le dispararon, nunca fue víctima, fue escort y ahora actúa. Lo confirmó él mismo hace dos meses y ponen una conversación aquí que está y dice, el spot debería tener un GC que dijera recreación. Qué complejo. Qué complejo, ¿verdad? Una historia bien dura. Me acuerdo mucho de la campaña presidencial de Guillermo y Beatriz Sánchez, cuando sacaron a esa persona que supuestamente había disparado a tantos delincuentes que entraron a su tienda y era un mentiroso compulsivo y nunca había hecho eso. Es toda una lógica de, yo necesito disparar en legítima defensa porque me atacan en mi negocio pequeño. Y era todo un invento. Me había olvidado de eso. Enfrentar en eso, que es una cuestión muy delicada, la violencia contra trabajadores y trabajadoras sexuales, sobre todo cuando estamos hablando de las disidencias sexuales, es que enfrenta un nivel de violencia en el trabajo. Se hablan de los trabajos realmente peligrosos, tanto con la cuestión que ser policía es peligroso. Ni se acerca a los trabajos realmente más peligrosos que existen, donde está la minería, eso sí, pero donde está el trabajo sexual como uno de los más peligrosos de verdad y jugar con esa idea como alguien me ataca y después no denuncie como si fuera algo positivo no denunciar. No, es bien terrible esto. Qué bueno que la creatividad está cerrada para el daño. Sí, lo que yo pregunto es que no están ellos, ellos no tienen lo que nosotros tenemos en nuestras manos. Es que es interesante el trabajo creativo, el proceso de... Porque uno busca otros artistas que están alineados como en la misma... No solamente alineados, digo, políticamente, sino alineados afectivamente, emocionalmente. Porque, no sé si es idea mía, pero la cueca muchas veces tiene cuecas de denuncia, sobre todo desde la izquierda. Y eso de hacer una cueca que es de celebración, requiere que los otros estén en modo celebración. Que es interesante que encontraste muchos artistas que estaban en eso. Claro, es que yo cuando le planteaba a Manuel la escritura, le hablaba de un rito, en el fondo. Nosotros estamos adelantándonos a un rito, que es más allá que la invitación a aprobar, sino que vamos a estar dentro del rito colectivo de la celebración de que ya ganamos. O sea, ya ganamos. Hay una gran parte de nosotros que ya está celebrando ese triunfo, porque ya tenemos constituyentes, ya tuvimos... Un proceso. Ya tuvimos un proceso. Que hay consenso que la constitución anterior ya no sirve. O sea, ese ya es un tema del que estamos hablando. Hay un montón de gente que está desesperada hoy día inventando un montón de cosas, trabajando a través de la violencia, como lo han hecho siempre, para boicotear todo este proceso, pero el proceso igual está pasando. Eso ya es un triunfo. Por lo tanto, la cueca viene como consecuencia de ese triunfo. Y se adelanta a esta fecha tan esperada, ¿no? Pero es un rito, como se ha hecho siempre el canto del folclor. El canto del folclor siempre ha sido de manera ritual, aunque esté en un escenario. ¿Cómo? ¿Hoy es el día del folclor? Hoy es el día del folclor. Por eso decimos que hoy día se estrenaba. Fantástico. Hasta eso fue... Se fue planificado. Y, por supuesto, felices también de haber estado aquí presentándola en la voz de los que sobran. Ya la vimos y la escuchamos dos veces y, por supuesto, también... Me imagino que la vamos a subir a Spotify o algo para que puedan también bailarla para fiestas patrias, ¿no? Se sube. Claro, se sube. Para que la puedan bailar ahí en fiestas patrias no queda nada. Estamos a punto de llegar a septiembre ya. Quedan 14 días para el plebiscito, entonces estamos llegando muy rápidamente a todos. Voy a gritar. Ya. Y esto, por supuesto, le da alegría a un proceso que ha sido solo de alegría, de espíritu, de ganas, de buena onda, a diferencia del otro proceso que ha sido de dinero y de muy poca creatividad por el otro lado. Oye, con eso terminamos el programa del día de hoy. Muchas gracias por haberse quedado hasta esta hora, por supuesto. Quiero agradecer a todos, quiero agradecer a todos, a todas y a todas los que participaron y, en especial, a la familia Mena Gutiérrez, a Maite Valentina y a Claudia, que siempre están apoyando mis locuras. Muy bien. Que nos montas. Oye, ya, tengo que dar los ganadores. En Instagram, PAPE66, dice, me encantó la cueca, un mensaje de alegría y de celebración de la prueba, quiero una constitución, hashtag, la voz aprueba. En YouTube, Mr. Kenyon, like 311, dice, deseo una nueva constitución, la voz aprueba. En el Facebook, deje patterns, yo quisiera ganarlo, sigo desde el día uno y admiro su perseverancia y trabajo por la verdad, hashtag, la voz aprueba. Y en Twitter, Nicolás Catalán Artigas dice, hola, la voz aprueba, porfa, la constitución para leerla con mi abuela, que no ha podido comprarla. Ahí está. Esos son los ganadores y ganadoras del texto de nueva constitución. Y nos vamos, por supuesto, se repite porque son tres, la chinganera me enseñó, que una patita son tres cuecas. Tocamos tres veces la misma, pero no importa. Ahí vamos, nos vamos con la cueca ciudadana. La apruebo. Hasta mañana, que estén muy bien. Chao. En septiembre me renuevo y me proyecto al futuro Porque el futuro se siempre lleno de hermandad y vida, lleno de hermandad y vida. Juntos construiremos un nuevo Chile, porque lo aprobaremos. Miles de miles. Miles de miles, juntos construiremos un nuevo Chile. Miles de miles, sí, por la igualdad, la paz, el medio ambiente, la dignidad. Nueva constitución, fuerza y razón, señoras, señoras, señores, por un Chile nuevo, por niños y niñas, el cuarto yo apruebo. ¡Apruebo!